Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Tiempo de Nueve La Loma Televisión. Vamos llegando al final de esta jornada de martes, una jornada un poco de transición entre una borrasca y la siguiente. La primera que hemos tenido, esa avanzadilla del ex-huracán quiero decir que, digo avanzadilla porque el huracán ahora convertido en borrasca es cuando empieza a afectar al norte a estas horas y será ya en las próximas horas cuando la inestabilidad nos pueda llegar a nosotros después, más bien por la cola de esa borrasca. Ahora después vamos a analizar un poco la situación. Primero vamos a analizar las temperaturas observadas en esta jornada de martes, después entramos en materia de cola previsión. Primero tenemos la mínima más baja en 12 grados en Alcalá Real, 13 registrados en Baeza, en Úbeda, 13 también Torres, 14 en Cazorla, Navas, La Puerta de Segura, Jaén y ya pues 15 en Linares y 16 en Andújar. Las máximas se han movido entre los 19 de Alcalá, Torres, 20 de Villanueva del Arzobispo de Úbeda, 21 de Navas de San Juan, de Baeza, de Linares, de la Puerta de Segura, de Cazorla, 22 de Jaén y ya pues la más alta de todas, 24 con cierta diferencia en Andújar. La imagen del satélite de las últimas horas de esta tarde pues muestra lo que tenemos, la parte de transición que estamos teniendo en el sur, en el cual después de la inestabilidad, de las tormentas que hubieron en la noche y que en algunos puntos se alargaron también en la madrugada, pues luego dieron paso algunos bancos de niebla matinales, algo de nubosidad de tipo medio y alto que se ha ido sucediendo por los cielos de nuestra provincia a lo largo del día y que bueno pues esto mañana va a ir cambiando y se van a ir cubriendo los cielos de oeste a este conforme vaya avanzando el día y así volverán de nuevo las precipitaciones, en principio de forma débil aunque en algunos puntos podrán ser algo moderadas. Aquí vemos todo el centro de profundidad de las bajas presiones de la borrasca Kirk y ya pues todo esto empieza a dejar inestabilidad sobre todo en el norte, la cornisa cantábrica y buena parte también de todo lo que es a mitad norte de la península. En cuanto al mapa de frentes para ver la situación sinóptica pues aquí ya vemos la situación, la posición de la borrasca en la jornada de mañana, es decir, ¿qué va a pasar? fíjense que ya pues tocando el sur de Francia a mediodía de la jornada de mañana y aquí vemos la siguiente borrasca que como podemos ver en el mapa de temperatura en altitud hoy tenemos solamente uno, el de la jornada de mañana, pero tenemos esa borrasca y por otro lado tendremos lo que podría aportar el ingrediente esencial para la jornada del viernes para que se diera también ahí ese descolgamiento de esa borrasca con frío y que pudiera provocar unas precipitaciones generosas. Por eso los modelos, quienes lo observen en sus teléfonos con las aplicaciones que más les guste, las que sean del tiempo, podrán ver cómo van dando bandazos y empiezan a decir viernes 18 litros, 30, 7, 15, parece un muelle, un efecto goma, pero es por eso porque todavía no termina de calcularse bien la posición de esa borrasca y entonces dependiendo de dónde se sitúe podrá influir más o menos en la provincia. Eso y el otro factor que se nos quiere olvidar y desearíamos olvidarlo pero tenemos también la puñetera dorsal subtropical que suele pasar y solía pasar también en el otoño y parte del invierno pasado que cuando una borrasca atravesaba Córdoba llegaba a Jaén, la secaba, ya no llegaba la humedad y todo se iba por el sur de Ciudad Real hacia la meseta. Temperaturas en superficie para la jornada de mañana, mapa de anomalía de la mínima, prácticamente igual en toda la provincia, salvo un grado menos apenas que tendrán en Cazorla, Magin, algunos puntos de La Loma y de Jaén. Y las máximas para la jornada de mañana, tampoco hay demasiada variación, se va a notar un poco la subida de temperatura en algunos puntos de Segura y de Cazorla de alrededor de 2 grados. Vamos a verlo en valores, las mínimas de mañana van desde los 9 previstos en Mágina, a los 10 de Cazorla, de la Sierra Sur, 11 de La Loma, de Las Villas, 12 de Jaén, 13 de Condado, de Segura, 15 de Sierra Morena y 16 de La Campiña. Y las máximas para mañana miércoles pues van a estar previstas entre los 21 de La Sierra Sur, 22 del Condado, de Las Villas, 23 de Segura, de Cazorla, de Mágina, de La Loma, de Sierra Morena, 24 de Jaén y de La Campiña. Así que el mapa de símbolos de la jornada de mañana, como les digo, deja esto que podemos ver con todo, precipitación débil, no quiere decir ni mucho menos que todo el día a las 24 horas vaya a ser así. El cielo se va a ir cubriendo más conforme vaya entrando el día y conforme vaya avanzando hacia la mitad de la jornada ya entonces aparecerán las precipitaciones y la velocidad más gris cubriendo de oeste hasta este, irán apareciendo las precipitaciones que la mayoría de los casos van a ser débiles de momento en la jornada de mañana, aunque en algunos puntos, sobre todo en sierras, un poco por el norte y demás, podrían ser algo más moderadas. Atención también mañana, viento de componente oeste pero sobre todo fuerte, con rachas fuertes en las sierras. Y el avance de los próximos días nos dice que bueno, pues que el jueves sigue esa situación de lluvias débiles y los días de precipitación más intensa, si todo va dándose tal y como va calculando los modelos meteorológicos, serían el viernes y el sábado. El sábado además con aparato eléctrico también en forma de chubascos tormentosos y precipitaciones moderadas localmente. Según ciertos puntos, ya lo saben, la lotería que suele suponer cuando se dan estas precipitaciones con fenómenos tormentosos a la ver. Y ayer tuvimos un pequeño ejemplo. En cuanto a la precipitación para la jornada de mañana, el mapa probabilístico de la Agencia Estatal de Meteorología nos marca sobre todo las comascas más al norte con 100% de probabilidad de superar los 2 litros por metro cuadrado. No se da tan así ya conforme nos vayamos yendo más al sur, aunque sí parece que algunos puntos de la Sierra Sur también los marca. Y en cuantías, pues en la siguiente imagen, bueno, veamos que le va a costar llegar al metro cuadrado en puntos de Úbeda, Torres, Jaén y luego ya en Alcalá rozando los 2 litros podría, cerca de 3 en Andújas, cerca de 2 en Linares, 2,3 en Andadas, 3 litros y medio por puntos de la Comarca de las Villas, en vez de Segura 3 litros, o en Cazorla podrían llegar a alcanzarse cerca de 4. Eso es la jornada de mañana miércoles. Y lo que se ha registrado de precipitación entre el lunes y el martes, poniendo el límite en algún momento que había que ponerlo hasta las 8 de la tarde, pero sobre todo las precipitaciones fueron parando durante la madrugada, en algunos puntos como Andújar ha habido algún chubasco por la mañana, pero bueno, pues por lo general tenemos cuantías en algunos puntos bajas y en otros no está nada mal. 5 litros en Úbeda, 7 en Baeza, en Cotorríos, en Huelma, 6 en Andújar, luego ya 9 por ejemplo los observados en Castillo de Locubín, 11 litros en Jaén, luego tenemos 13 por puntos de Guarromán, en el centro urbano, tenemos 15, bueno el dato de 15 de Vallepeñas es un pequeño error, perdonen, luego tenemos 14 en Villanueva del Arzobispo, 19 en La Carolina, 18 en El Porrosillo, en Arquillos, 20 en Olornos, 29 en Siles, bueno, no está nada mal en según qué punto, sobre todo, como podemos ver, sobre todo en puntos de Sierra. Y los embalses que ha salido esta semana, el boletín hidrológico nacional como suele salir todos los martes y embalses.net suele resumir esta información y hacerla más gráfica para que sea más fácil de interpretar, pues la Fernandina representa de una semana otra una variación de un 0,40%, está un 29,96% de su capacidad, la misma semana, la media en los últimos 10 años es de un 40,61%, o sea, está bastante por debajo, la verdad, Guadalmena, 0,29% que ha bajado, está en un 28,12% de capacidad, su media en los últimos 10 años por esta fecha solía salir de un 41%, el tranco ha bajado un 0,20%, 31,82% en la actualidad, 41,01, 10 puntos más arriba, lo que suele estar en la misma semana, la media de los últimos 10 años, y el Guadalmena, 0,29% menos, 28,12, tiene la actualidad de agua embalsada y suele estar en esta misma semana, en los últimos 10 años, la media en un 41,51, la mayoría están prácticamente alrededor de 10 puntos por debajo de la media y en el total de la provincia, con estos embalses y con los que no aparecen, 0,21% menos, 29,20% de agua embalsada y normalmente en los últimos 10 años, la media, por esta fecha solía ser de un 35,82% por ciento, como 6 puntos más, así que no está la cosa para tirar cohetes, precisamente con la lluvia, con la lluvia no, con el agua, y claro, hace falta lluvia para que haya más agua. Terminamos con las horas de sol de la jornada de mañana, 8 y 18 salida del sol, 8 menos 14 minutos la puesta del sol, y tenemos 11 horas 28 minutos de luz solar todavía, y en cuanto a la salida de la luna, ya creciente con un 30% de iluminación, 32% sería en torno a las 2 y 53 del mediodía. Que pasen buena noche. ¡Gracias!